En primera instancia lo que nosotros estamos haciendo es un proyecto de ley que vamos a presentar en la legislatura el día miércoles 11 de mayo donde los tres puntos que hemos trabajado en este proyecto en conjunto con los demás sindicatos estatales, judiciales, COC, Ampro, Casino, Citravi, judiciales y la CTA de los trabajadores, es que tener el reconocimiento y la consolidación de la deuda a través de una auditoría externa. El segundo punto es el saneamiento de esta deuda para que la obra social empiece a prestar los servicios para todos como corresponde. Y el tercer punto es que el ente de control sea el tripartito, el legislativo, el ejecutivo y los trabajadores. Desde la semana pasada que se están juntando firmas en los distintos departamentos de la provincia porque el día miércoles vamos a entregar el proyecto de ley junto con la firma de todos los afiliados que lo acompañan. No tenemos un número porque esto lo estamos haciendo dos días por departamento. A su vez en las escuelas están recorriendo las planillas, los chicos en judiciales están recorriendo las planillas, acá dentro de la OCEP hay planillas que se están recorriendo. En la municipalidad ahora también tenemos los chicos en el kilómetro cero que están juntando firmas, entonces no tenemos un número. ¿Van a ser miles de firmas? Sí, van a ser miles de firmas porque además todo el mundo lo está acompañando al proyecto. ¡Suscríbete al canal!